Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. El Cristo Petroler es uno de los sitios turísticos emblemáticos que representan a Barranca Bermeja hace más de 24 años. La escultura metálica fue diseñada por Fernando Fernández, trabajador de la empresa petrolera para embellecer a la bella hija del sol. ¿Por qué cree que es importante para Barranca Bermeja el Cristo Petrolero? El Cristo Petrolero es importante por el turismo que tiene incidencia en la ciudad de Barranca, que es lo más bonito que tiene Barranca en estos momentos. El Cristo Petrolero fue creado hace 20 años y en la cual participaron los soldadores de Ecopetrol, que fueron los protagonistas de esa gran hazaña, y patrocinada por Ecopetrol, de lógico no se había sido posible hacer el Cristo Petrolero. La figura está ubicada en el corazón de la Ciénaga Miramar con una altura de 26 metros y un peso de 20 toneladas. Al Cristo lo sostienen tubos de gran calado. Bueno, le sirve como paisaje, mostrándole el Cristo Petrolero como paisaje, ese es lo único que le veo bueno ahí. ¿Hace cuánto cree usted que fue creado el Cristo Petrolero? ¿En qué año? Oye, se tiene bastante, más o menos de unos 20 pala de años, unos 23, 24 años le calculo yo. El objetivo inicial del Cristo Petrolero era oxigenar el agua de la Ciénaga Miramar por medio de motobombas capaz de mover 850 galones de agua por minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!